Por cierto que lo hemos revelado en la noche del decreto. ¿Qué te hará saber lo que es la noche del decreto? La noche del decreto es mejor que mil meses. Descienden los ángeles y el espíritu en ella con la anuencia de su señor para todo asunto. Ella es paz hasta que despunta el alba. La noche del destino, del decreto divino, del poder. Diferentes maneras de traducir una misma palabra que es cada una de estas tres y las tres al mismo tiempo. El sagrado Corán se fue revelando aleya tras aleya, sura tras sura, durante 23 años. Pero estaba completo desde el principio. Descendió al cielo del mundo en una sola noche, la noche del decreto. Luego fue el arcángel Gabriel el encargado de mostrarle una a una sus palabras al profeta Muhammad, Salalaho Alehi Huwazalam, a lo largo de esos años. Y fue tarea del último profeta compartir esta revelación primero con su comunidad para extenderla luego a toda la humanidad. Alá nos brinda su luz con total generosidad, pero sabe de nuestras limitaciones. Es por eso que nos protege de sí mismo con algunas sombras, de tal manera que su luz quede acotada en un rango que podamos soportar. Nos ofrece el Corán en una sola noche, pero nos invita a leerlo de a pequeños sorbos, a saborearlo casi letra a letra. Al fin y al cabo, el tiempo es también misericordia. Esa noche no quedó dentro de los límites del tiempo lineal. El profeta Muhammad, Salalaho Alehi Huwazalam, nos dijo que la buscáramos en las noches impares de los diez últimos días del mes de Ramadán. Pero podría ser cualquier otra noche del mes, o del año. Nos invitó a pasar esa noche en serena vigilia, reunidos con nuestros hermanos, reflexionando y orando en comunión. Dicen varias tradiciones orales que todas las súplicas que se hagan esa noche serán respondidas. Que quien muera esa noche no será interrogado el día del juicio final. Que los nacidos esa noche serán siempre benditos. Así como Alá nos ofrece su poderosa luz, nos protege de nuestra propia arrogancia. No podemos saber con certeza cuál es la noche del destino. Como ya se dijo en otras tradiciones, nos invita a hacer el trabajo y a dejar en sus manos el resultado. Todos los años, esa noche maravillosa rebosante de Baraka nos espera escondida entre las noches comunes del mundo. Dicen los hombres sabios que si uno considera todas las noches de su vida como la noche del poder, si se comporta cada día con compasión por sus semejantes, si es humilde y generoso, si busca la aprobación de Dios en cada acción, ganará entonces el mundo de la perpetuidad y obtendrá felicidad y salvación eternas. Como el colibrí de la leyenda, que busca a su amada en cada flor, hasta ser de todas las flores su amada, se nos convoca a buscar en cada noche al destino uno de los nombres del amado, hasta ser de todas las noches la noche, hasta que amante y amado vuelvan a ser uno. Altyazı M.K. Altyazı M.K.